En nuestro país es uno de los de mayor índice de casos de abandono y maltrato animal en el mundo. En el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se pueden observar decenas de perros y gatos en situación de calle y abandono. Muchas personas que habitan en el centro de la capital chiapaneca han optado por alimentar a estos animales que diariamente luchan por conseguir su comida y sobrevivir. Nosotros lo que podemos sustentar es que todos los días por medio de nuestras redes sociales o por llamadas telefónicas recibimos un promedio de cinco peticiones de ayuda diario. Ya sea para perros que la gente ya no quiere tener en sus casas o de perros que ven atropellados, enfermos en la vía pública o de situaciones de maltrato dentro de hogares. Perros que están viviendo encadenados en azoteas, en traspatios, sin agua, sin comida. Chiapas es uno de los tres estados en el país que no está condenado al delito del maltrato animal. Solamente se cuenta con la ley de protección para la fauna que se centra en la protección y aprovechamiento de la misma para garantizar el bienestar animal, tanto para silvestres como para domésticos. No hay otra cuestión más que la inconsciencia y la irresponsabilidad de los seres humanos. O sea, no hay más. Pero esta inconsciencia e irresponsabilidad se crece ante la ausencia, en primer lugar, de la cultura de la denuncia de parte de la gente. ¿Cómo enfrentamos esas situaciones si no hay la denuncia de los vecinos o de las personas que ven estas situaciones y se quedan de brazos cruzados y además nos atan las manos también a nosotras para poder hacer algo? En nuestro estado, se registran un promedio de 10 denuncias al día de crueldad en contra de los animales, sin tomar en cuenta los que diariamente son abandonados en las calles. A pesar de lo anterior, no se tiene una cifra exacta ni estimada de las especies que se encuentran en esta situación. No solo se puede dar alimento a un animalito. Hay gente que no adopta, pero recoge a un animalito de la calle, lo lleva a esterilizar, a vacunar y lo regresa a su lugar de origen. Porque tenemos que tener claros que no hay albergues suficientes para todos ellos, pero que además un albergue tampoco es la solución, aunque tengamos espacios. Los perritos se nos quedan toda la vida en los refugios. A raíz de la aparición de los nuevos contenedores donde se deposita la basura, muchos animales abandonados se han quedado sin la principal fuente de sus alimentos. Hoy con los contenedores de basura, ellos no pueden tener acceso a ese alimento que al menos les permitía sobrevivir. Entonces vemos en nuestras calles cada vez con más frecuencia a perritos y hasta a gatos en condiciones ya de mucha delgadez, porque les está costando bastante poder alimentarse. Alimentar es un paso, pero adoptar es maravilloso, porque la calle jamás será un lugar amable para los animales. La calle no es hogar, la calle es dura y cruel. Muchos mueren en condiciones terribles. Sobramos el corazón a la adopción y cambiemos estos destinos y estas vidas. Para Alerta Chiapas, Erick Chandromi.